Seguramente alguna vez han tenido la mala suerte de ver a una cucaracha en el aire, pero en realidad estos bellos animalitos no pueden volar, sino solo planear, y la razón principal por la que no pueden volar es por su tamaño. Las cucarachas son insectos grandes, y debido a su masa corporal, sus alas no les sirven para desplazarse a gran velocidad o para maniobrar en el aire. También las hace presas fáciles de las aves y los murciélagos, por lo que prefieren desplazarse en el suelo donde son bastante rápidas. Por ejemplo, la cucaracha americana está catalogada como uno de los insectos más rápidos, ya que en un solo segundo recorre 50 veces la longitud de su cuerpo, alcanzando una gran velocidad de 1.5 metros por segundo. Quizá no parece mucho, pero haciendo una comparación, es como si un ser humano corriera a 320 kilómetros por hora.